¿Qué? ¿En Brava? ¿Tienen ace? Destruyó un drone, van por VIP ¿Seguro? No, no, es por fuera de VIP, por ahora Están hackeando algo ¡Estoy recargando! Destruyó otro drone de Brava Hackearon eso de ahí, sí, sortearon ¡No, se mató! Alarma de proximidad puesta No, ventana, ruina prácticamente Sí, se había bajado de ruina ¿De dónde se arde? Desde la ventana de... Entonces te cuelgas Ok, ok ¡Ha picado uno! ¿Para qué cae? Como cayó fuera no sirvió Es por escaleras azules, creo No estoy seguro ¿Azazules donde estoy yo? ¿No son francas esas? ¿Cocina? Pero yo le gusta llegar a azules ¡Hijo de puta! Te puso cámara Te puso cámara, te puso cámara Te la están mirando No, mierda Sí estaba ahí Entró... Entró a billar, Casey Desde... Los atacantes coronan un Xerax Junto a la bomba ¡Dentrúyanlo! ¿Qué viste? ¿Qué viste? Muy mal parido Defensores eliminados, misión fracasada Oye, ¿tú juegas en computadora? Sí, mi querido Enrique Solo PC Sí, depende mucho Yo he tenido dos mouses De más de 200.000 Y ambos me han durado menos de un año Pero ya... Recargaron El Viper que tengo, sí me ha durado Por... por guitarras Montaña por VIP Montaña es VIP conmigo ¿Qué parte de VIP? Aquí, ya, cuerda Ay, ¿es en serio? Ah, no, pero esto no ha rompido Sí, sí ha rompido ¡Hijo de puta! Ay, qué buena esa, oye ¿Ven del balcón? ¿Ya entró? ¡Ya entró! ¡Ya entró a Serdi! Ush, qué buena esa, Serdi Murió el del planté, creo Murió el del planté, creo Creo, creo, creo Paquearon las cámaras No cae bien sola Es... está la VIP Buenas, buenas, Nicky En VIP también está montaña Es posible que haya entrado De un solo tiro Así que... Muy de cargador Desactivador de bombas colocado con éxito Solo montaña, creo Montaña, montaña Chupéenle, chupéenle Ahí lo viste, Serdi Ante izquierda Marica Pongo cargador Nicky, Nicky Pírale algo Bombas, lo que sea Entrale, entrale, Serdi Entrale Hazle un costado, Serdi Y mientras él le pega, tú le disparas Bueno, bueno Desplanta, desplanta, Serdi Haz algo No, no, no ¡Nicolas, mata! ¡Mata, Nicolás! No, marica Desplanta, desplanta, Nicky Uy, uy Marica Nicolás lo vendió, güey Lo usó como conejillo de indias Han desactivado el Sedax ¡Bien hecho! ¡Victoria para los aliados! Oh, por Dios La mentira del año le pongo Es que fue un del otro le hice de pute ¿Por dónde? Eh, por ya Por puerta de cocina saliendo Cuidado, Sunrise Tal vez ataquen por ahí ¿Sí cae? Sí Esto no es mucho Esto lo escucho arriba Escucho en VIP Escucho en VIP Tiene montaña, me imagino Porque vetamos a Blitz Exacto Eh, rompe la mira de baño, güey Ahí te mira Rompe la mira de baño Terro Tengo los pisos Son tres ahí Unos cute Entre escudos cute No, los tres en el que No, los tres en el que ¿No vas a entender? Sunrise Por Sunrise Creo que ahí Escucho a gente Tengo cámaras Ya te digo No piques, no piques Tengo la cámara ahí pa' así Dale, gracias Me veo que tengo un piro aquí en baño conmigo Tranqui No, está arriba tuyo No, está creo que arriba Hay que hay razón Es el puto Detra de los putos Está justo arriba tuyo, güey, me va a poner atrás Ay, pero que hijo de puta, dame No se escucha No se escucha Solo una monda No, así que veo Sanky, no han entrado No han entrado No han entrado ¡Muy mal marido! ¿Cómo lo maté, huevo? No, a Lady Casi se lo comen, güey Nosotros matamos ese día O a Lady Pensaba que También estaba arriba ¿Cómo maté, hace mal? Tengo uno aquí pegado, parece Esta, esta ¿Puedes matarla, Félix? ¿Puedes matarla? Está ahí en punto 3 la Clash ¡Ah, ya la vi! Lo lazo, muchísima Jojo EGUI Cuatro Todo Todd Hay gente en azul Es por billar, se fue para la mera Las Pies limpieron Tienen la venta necesitamos Aquí siguen escaleras, el Jäger, el Jäger, el Pirely, muerto, no está detrás de bomba, sigue ahí, en fin, 4, pronto, Alá, escaleras de azules, Vamos muchachos, pero por favor, oye, pero por favor, Uy, que control de arma, No, 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 yo le estoy diciendo que quiero control de arma, pero es que también, O sea, todo es un ataque, Sí, Nicolás, relájate, bro, Uy, tienen protección arriba, Posiblemente eso les rompe la vida, Llegaron condón, Está listo el dron, Si, le repitan, Melushy está en barrio, Está en pin 4, Melushy, Madrita, me va a pasar, Disparas por si, Hay hueco en VIP, Melushy está acá, le puedes dar de vuelva, Arriba en VIP hay uno, Baños, uno ya, No, está acá, está pegado ahí, Pin 4, Muy bueno, Espera el recluta, ¿no? Baños está libre, Habitación pequeña, habitación pequeña está Melushy, Sunrise, Sunrise, Sigue ahí, Fuche a baños, Melushy, Sigue en cuarticos pequeños, Puta madre me seguí, Sigue ahí en cuarticos pequeños, No lo mato, Hoje puta, Esto quedó muy tocado, Planta a Telles, Planto, Buena, Buena, Estaba muerto, Muy buena, Listo, Todos GG, Uy, no, Que porquería, Jajaja, 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 Buena, Yo no más digo, Jajaja, 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 Que también ganamos todas, ¿no?